La Policía Nacional de Barranca Bermeja, como parte de su estrategia de protección a la mujer y la familia, ha logrado la captura de un hombre de 33 años por el delito de violencia intrafamiliar. Así lo dieron a conocer las autoridades en las últimas horas. Este arresto se produjo en flagrancia en el barrio La Floresta después de que la expareja del hoy capturado denunciara que estaba siendo víctima de agresiones verbales y físicas por parte de este individuo. Es importante destacar que este hombre ya tenía una medida de protección en su contra, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la protección de la mujer y de la familia. Asimismo, recordaron a la comunidad la disponibilidad de las líneas de emergencia 123 y 155 para solicitar ayuda en caso de violencia doméstica o de género.